Muy buenas noches, bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión en este viernes 14 de abril que algunos celebran, algunos nostálgicos de regímenes criminales que hemos padecido, otros no porque decimos lo mismo que ellos en otras ocasiones que sí son señaladas. No tenemos absolutamente nada que celebrar, en todo caso el cumpleaños de un amigo de Santiago Abascal, le felicitamos, igual que también felicité en su día a Isabel Díaz Ayuso y algún otro amigo político. No crean que tenemos muchos amigos en política, pero no por nada, simplemente porque algunos consideramos que el periodismo de partido es lo más nefasto que existe y hemos tratado durante 30 años, y a veces nos ha costado de mantener la independencia porque cada semestre nos zumbaban de un sitio distinto. Por lo demás, esto no quiere decir que no tengamos unos parámetros claros, una ideología, no sé, o una idea de España, no llámenlo como quieran, muy determinada, que los que nos siguen desde hace años tienen perfectamente clara. Y después están las cuestiones personales. Bueno, todo este rollo es para contarles que es viernes, es 14 de abril, que por fin, una semana más, hemos llegado a ver el final de nuestros esfuerzos, hay semanas que cuestan, y que hoy estamos un paso más cerca de convertirnos en Venezuela o en Argentina. Elijan el modelo bolivariano o el modelo peronista, el que prefieran, el modelo del tirano, del gorila, o el modelo de la viuda del que Federico Jiménez de los Santos, en afortunada expresión, denominó el dioni de la pampa, el peronismo, que es la mayor desgracia que ha ocurrido a Argentina, y les diría que casi que a cualquier país del mundo, que es en lo que estamos instalados. ¿Qué es lo último que ha hecho el figura? El figura, digo, porque al final es el factotum de todo esto. Bueno, pues ha hecho una cosa que han llamado pomposamente la ley de vivienda. La ley de vivienda es una de las intervenciones más salvajes, más descaradas, más antiliberales, por si yo estoy siendo suave, que han conocido los tiempos y han conocido países desarrollados y no bananeros en el último siglo y medio, dos siglos de historia económica, como es España. Es directamente, bueno, levantarle la camisa, meterle la mano en el bolsillo a los propietarios de viviendas de alquiler, vía toparles los precios, dejar de referenciarlos al IPC, ¿por qué? Pues porque les da ellos la gana, porque son peronistas, son bolivarianos, son populistas, y decidir, porque lo deciden ellos, porque es un gobierno que acabará legislando, ya lo está haciendo, incluso los aspectos más íntimos de nuestra vida, que durante este año el alquiler solo puede subir un 2%, el año que viene un 3%, desde luego deja de estar referenciado al IPC y algo más. Y esto, fíjense, es lo único que celebro. Alguno me dice, ¿es usted un cachondo? Digo, si no digo más que la verdad, porque atentan contra la mitad del Partido Socialista y buena parte del de Podemos, ¿por qué? Se lo voy a explicar. Porque todo paisano que, fruto de su esfuerzo, de su ahorro, porque lo ha heredado, porque lo ha ganado honradamente o la madre que parió a Paneque, que tenga más de 5 viviendas, será considerado un gran tenedor. Es decir, metafóricamente, por supuesto, como el conejo en la diana. Disparable, porque tiene unas opciones todavía mucho más rigoristas de este nuevo texto legal, mal parido, para que de aquí a 6 meses entre en vigor y el figura pueda, bueno, pues sacar pecho y lucir galones ante la Santísima Bofetada, que se va a pegar el próximo 28 de mayo. Hay algo peor todavía. ¿Saben con quién ha pactado? Porque es un texto que no le gusta ni a los comunistas bolivarianos podemitas. Pues lo ha pactado con los golpistas catalanes y con los proetarras. Es decir, con unos fulanos que, en mi opinión, y lo he dicho muchas veces, desde luego no deberían estar sentados en el Congreso y deberían estar fuera de la ley, pero que, bueno, pues por también sacar galones ante su público, pues se han prestado al texto que le han puesto a la firma al figura, porque se han jactado esta mañana un tal Matute, que es un diputado Bildutarra, y una diputada de Esquerra Republicana, de la que no tenía yo noticia ni el gusto, de apellido impronunciable, pues se han jactado de que les han aprobado, o les han aceptado todas y cada una de las enmiendas, y todos y cada uno de los puntos que le han puesto a la firma al figura, doña Raquel Sánchez, que es una ministra, otra más, que no conoce nadie, puede salir también tranquilamente a la calle, que nadie ni la va a chillar, ni la va a molestar, puede salir sin escolta ni nada, no como a periodistas libres, que cada vez, pues a lo mejor ven o vemos más restringido nuestro ámbito de actuación, cosa que por lo demás nos importa tres narices. Les digo, doña Raquel Sánchez, pues ya también tiene una ley que, bueno, llevar pues al mármol de su pequeña historia, que no ocupará ni media línea en los libros de historia. Hablaremos de esto, hablaremos de la bronca monumental que tienen, que siguen teniendo, a pesar de que parecía ayer que habían llegado a un acuerdo, los de Podemos y los del PSOE con respecto a la ley del sí es sí. Y vuelvo a repetir esto que a algunos les hace tanta gracia, ¿no? Ya veremos cuando lleguemos a la del guau es guau, que es la del escobazo y la rata. Dice Irene Montero esta mañana, que me ha hecho a mi gracia, y por eso le quiero dedicar unos minutos, que esto es un lío que no es de ella, que no es de Podemos, hombre, que esto es de Pilar Llop, el marrón, que es del Partido Socialista, la ley del sí es sí, de verdad que, si no fuera porque es un drama y porque hay ya 800 o 900 maltratadores y abusadores sexuales con sus penas aliviadas y 70, 80 o 90 violadores y hemos perdido la cuenta en la puñetera calle antes de lo que les hubiera correspondido, gracias a la ley de la señora Montero y gracias a la ley del señor Sánchez, pues sería para echarse a llorar, ¿no? O a reír, ya les digo. Hablaremos, aunque sea unos minutos, porque tengo en la mesa el gusto de tener a un andalude pro que es don Juan Jara, del insulto que mantienen los señores ministros, los señores miembros del gobierno y del Partido Socialista hacia esa gran tierra, hacia la comunidad autónoma más poblada de España y la segunda, por extensión, después de Castilla y León, a la que siguen insultando, yo no sé si, seguramente porque ahí han perdido las elecciones, el señor Moreno Bonilla gobierna con mayoría absoluta y a uno le llaman señorito no andaluz porque esto está muy manido, ya se lo conté ayer, la llaman esa esquinita, esa esquinita andalucía, tóquense con perdón las narices, vamos a ver qué opina el portavoz de la Junta, le preguntaré a Juan Jara que tengo mucho interés en conocer como andaluz que es, insisto, el sentimiento que esto puede generar en los andaluces y hablaremos también de los sindicatos franceses, no es quien les habla un partidario precisamente de las revueltas callejeras, ni de quemar contenedores, ni del lío, pero es que anoche volvieron a sacar casi a 400.000 personas por una reforma en el sistema, en la ley de pensiones de Macron que elevan dos años la edad de jubilación de los 62 a los 64, ¿qué hacen los de aquí? Aparte de pegarse en los viajes a París que pagamos todos, digo pues los sindicatos son entidades de derecho público, pues comer gambas, comer gambas y como gobiernan los suyos, punto en boca, a partir de diciembre cuando el figura pase a mejor vida política, pues ya verán ustedes como incendian las calles, presento a mis invitados porque si no me lío, como es viernes va uno sobrecalentando, amándose don Luis Magán, buenas noches. Buenas noches, Eurico. Y gracias por el sobresfuerzo esta semana, te lo agradezco, te lo agradezco de corazón. Viene esta tertulia. Muchas gracias. Don Juan Jara, ¿cómo estás? Muy buenico, en forma. ¿Estás en forma? Sí, en Pascua, de resolución. Estás en Pascua, tú lo tienes más fácil porque eres médico y tienes conocimientos y además te cuidas. Se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. A mí 94 años mira que bien estoy. Anda, no te lo crees ni tú. Juan de Dios, Dávila, presidente de vos y Puzco Agustas, amigo. Muy bien. Bueno, le recuerdo, siempre digo lo mismo, le recuerdo cada día hasta ahora, al principio, las distintas formas que tienen de sintonizarnos, ustedes ya lo saben, porque si nos están viendo es porque saben cómo sintonizarnos y si no saben cómo sintonizarnos no nos estarían viendo. Perdón por la chorrada, es la segunda vez en esta semana. Y la última que la repito, nos pueden ver por la TDT, por nuestro canal de YouTube, por nuestras dos direcciones. Es que si no le aplica uno el sentido de humor a la cosa, pues los viernes se hacen especialmente duros. Dos direcciones de internet, www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. Todas las redes sociales, canal en Telegram, Instagram, Facebook, Twitter. Hay un número de WhatsApp que es el 669-728-673 al que pueden ustedes enviar un mensaje, quiero información y allí pues les mantendrán al corriente de toda la programación de distrito. Hay una miríada de aplicaciones y cada vez más compatibles con todos los sistemas operativos que pueden ustedes descargarse en sus dispositivos y que les permitirán sintonizarnos desde cualquier rincón del mundo con toda la facilidad o si nos ven, desde los Estados Unidos en la plataforma Roku. Y le recuerdo también que las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de mundo natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta, en tiendas especializadas en el 91-446-0000, también lo pueden adquirir, o en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues venga, empezamos el lío y antes de abrir el debate con mis contertulios de esta noche, mis buenos amigos, quiero ponerles algún testimonio del día. Voy a violar la higiene democrática y periodística y voy a empezar, claro, por los artífices de esta ley que no son los señores del Partido Socialista, la facción socialista del gobierno y su presidente, Pedro Sánchez Castejón, sino unos tíos que le dan apoyo parlamentario y que no consideran al gobierno, por supuesto, al gobierno de España, al gobierno de todos, mal que nos pese, como su gobierno, porque dicen que España no es su país, con la pinta de españolazos que tienen los dos. Vamos a escuchar, el total dura casi dos segundos, pero Inara comienza poniéndonoslo y nos lo llevamos donde un tío de Bildu, de los Bildu Tarras, y su contraparte también, pues se jactan de haberle hecho doblar el lomo a figura. La considerable mejora que creemos va a suponer para las condiciones de vida de los y las ciudadanas. Damos así también cumplimiento al compromiso que habíamos adquirido de aprobar una ley de vivienda que realmente fuera efectiva y que tuviera una aplicación real, que mejorara de verdad las condiciones de vida de las millones de personas que viven en alquiler y que facilitaran el acceso a quienes hasta hoy todavía no pueden acceder a él por los datos. Venga, por higiene y por no contaminar el plató, me lo he llevado en alto, nos da igual, porque simplemente lo que quería era ofreceros 20 segundos como testimonio. Buscadme el total de Guillermo Fernández Vara, porque por higiene también hoy me ha parecido a mí bien no meter a la ministra ni meter a ningún portavoz gubernamental, pero bueno, Fernández Vala, que por cierto, le llamo Fernández Vala, siempre explico por qué, porque le gusta mucho correr al volante y más de una vez ha tenido algún lío con la Guardia Civil, porque creo que le pusieron una multa en cierta ocasión por ir muy rápido y tal. Digo, el único varón, por cierto, que tiene la casi total o la práctica seguridad, por demérito del Partido Popular en aquella comunidad o por otra cosa, de ser elegido. Esta mañana hemos estado hablando con Carlos Mazón, que tiene un pie puesto ya en la Generalitat Valenciana, y también el otro día con nuestro buen amigo Paco Núñez, el líder del Partido Popular en Castilla-La Mancha, que, bueno, pues necesitará el apoyo de Vox seguramente, y don Carlos Mazón, pues probablemente también, pero lo más probable es que también se lleven por delante tanto a Chimo Puig, que tiene un problema también ahí con su hermano, por un millón y medio de euros, nada, calderilla, y digo también al señor García Page, que ahora se pone chulo, pero que durante seis años no se ha atrevido a toserle al figura. Vamos a poner, digo, a Guillermo Fernández Vara, presidente de la Junta de Extremadura, que les va a ustedes a contar en 40 segundos las bondades de esta ley bolivariana de vivienda. Vamos a tener, al parecer, nueva ley de vivienda con el apoyo de REC y de Bindu, ¿qué le parece? Hombre, la llegada de una nueva ley de vivienda a España no puede ser nunca una mala noticia en tiempos en los que la mayor preocupación después del trabajo o del empleo es la vivienda. Yo creo que la llave maestra de la emancipación de los jóvenes, de que los jóvenes puedan tener un proyecto de vida y conformar un proyecto de familia, es que tengan un empleo digno y una vivienda decente. Y eso es lo que pretende esta ley de vivienda. Yo creo que, en ese sentido, es una oportunidad que nos damos como país de avanzar hacia esa quinta pata del Estado del Bienestar, que a mi juicio debe ser la vivienda, no debería haber ningún español que no pueda acceder a una vivienda digna sin tener que dedicar para ello más del 30% de su ingreso. Y ese es el objetivo fundamental que tienen las políticas públicas, que tanto en la ley de vivienda estatal como en la ley de vivienda que aprobamos aquí en el mes de marzo queremos conseguir. Aquí que no somos demasiado listos, pero tampoco excesivamente gil y tontos, pues hemos percibido lo mismo que seguro que han percibido ustedes. Le han preguntado dónde va y ha contestado que no se han astraigo. Le ha preguntado que qué le parece que Esquerra y los bildutarras hayan sido los artífices del apoyo a esta ley. Y ha respondido con argumentos muy sesudos políticamente, que esto de la ley de vivienda es muy importante. Y no sé qué de la llave maestra, hasta la llave maestra iba bien, pero lo que no ha dicho, dice la llave maestra para que los jóvenes accedan a una vivienda. No, el tema de la llave es que la llave la tienen los golpistas catalanes y los bildutarras. Escuchamos solamente, vamos a poner de momento solamente el total de Ayuso y el total de Iván Espinosa de los Monteros para complementar y para equilibrar a la oposición y abrimos el debate. Primero Ayuso. El asunto es primero con quién se está pactando y me parece sorprendente que se blanquee a Bildu hasta tener la capacidad de decidir sobre la vivienda de todos los españoles. El entorno político de ETA hoy decidirá en España cómo va a ser la vivienda de todos. Desde luego que se recurrirán los tribunales siempre, que ataque además competencias de las comunidades autónomas, pero es que por otro lado todo lo que sea intervenir va a ser llevar a España a la pobreza más absoluta. Ni se puede intervenir ferrovial, ni se puede decir por cómo han de ser nuestras familias, ni cómo tenemos que pensar, ni cómo tenemos que vivir, ni tampoco por la vivienda. Topar la vivienda, señalar los supermercados, nos va a llevar a la ruina más absoluta. Y esto lo único que va a hacer es disparar el precio de la vivienda. En todas las latitudes donde estos gobernantes que tenemos en la Moncloa han aplicado esas políticas, siempre ha acabado igual, de la misma manera. Se contrae la oferta, se disparan los precios, y desde luego espantan a la empresa porque la inseguridad jurídica y ese trato autoritario contra la propiedad privada, lo único que hace es expulsar el capital. Entiendo que no va a aplicar aquí en la Comunidad de Madrid. Yo tendré que hacer lo que corresponda en base a mis competencias, pero que desde luego no vamos a permitir empobrecer masivamente a toda España que lo tengan claro. Se lo traduzco yo al castellano antiguo, ella no es que no quiera contestar. Evidentemente, primero esta ley, y ahora voy a empezar por Juan de Dios Dávila, que es economista, y se la ha estudiado muy bien. Esta ley, evidentemente, parte de ella invade competencias de las comunidades autónomas, en lo que tiene que ver con lo que estos tipos han llamado zonas tensionadas. Definen ustedes zonas tensionadas de precio. Se entiende. No es una competencia del gobierno central, es una competencia de las comunidades. Todas las comunidades que gobierna el Partido Popular, que serán unas cuantas más a partir del 28, no, del 29 de mayo, lo que harán será, lógicamente, recurrir una ley que, vuelvo a repetir, invade sus competencias. Escuchamos a Iván Espinosa de los Monteros y le doy ya la palabra a Juan de Dios Dávila, después a Juan Jara y a don Luis Magán. Iván Espinosa. Hace una cosa, ponme el segundo, que me vale también, teníamos dos cortes, aquí siempre tenemos que tener plan B, los periodistas pobres pero libres, pues es lo bueno que tenemos y mis compañeros de realización que son fantásticos además. Vamos a intentarlo con Iván Espinosa, dos, que era un complemento al que no hemos podido escuchar. Defendemos que España es un país diverso pero que no es una nación de naciones, sino que en la unidad de la nación está justamente la riqueza. Defendemos una cosa tan fascista como el uso del español en España. Vosotros sabéis que hay cientos de millones de personas en el mundo estudiando español, intentando aprenderlo, estudiando gramática, pagando a profesores particulares para aprender español, para poder acceder a ese gran mercado global que es el de la hispanidad. Y dentro de nuestro propio país impedimos que los niños puedan estudiar en español en tantas zonas de España. A postilla porque hay mucho listo, incluso mucho fuego amigo, entre nosotros. Alguien podrá decir, no sé si maliciosa o torticeramente, ¿y qué demonios tenía que ver esto que dice don Iván Espinosa de los Monteros con la ley de vivienda, que es el tema por el que hemos empezado? Pues tiene mucho que ver porque la primera frase precisamente decía que la mayor riqueza, y la riqueza no solamente cultural, sino económica también, tiene que ver con la unidad de la nación. Y un asunto tan sensible como la vivienda se ha dejado en manos, don Juan de Dios Dávila, de quienes quieran destruir España. Eso es el núcleo y la síntesis, aparte de que sea una ley bolivariana, intervencionista desde el punto de vista económico, y lo que va a conseguir es subir el precio por la propia dinámica del mercado de la oferta y la demanda, pero es una ley que han aprobado con los enemigos de España. Es que esa es la realidad del gobierno que tenemos actualmente. Desgraciadamente absolutamente todas las leyes dependen precisamente del apoyo estratégico de H. Bildu, que tiene una sentencia en firme del Tribunal Supremo declarando que formaba parte de la estrategia ETA, que posteriormente fue, bueno, pues el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, consideró que la máxima autoridad judicial de España no tenía razón a la hora de juzgar las pruebas judiciales con respecto a Bildu como parte de la estrategia ETA, pero el gobierno depende precisamente de aquellos, como bien dices don Dúrico, de aquellos que quieren destruir España y su riqueza. Pero en cualquier caso es algo que está visto y que estamos padeciendo. Los alquileres están subiendo precisamente por la política, también por la ley de alquileres que ya había hecho el propio gobierno, que efectivamente lo que ha hecho ha sido reducir la oferta y por tanto está aumentando los precios. Toda ley intervencionista al final lo que va a generar es una menor oferta y por tanto, pues si la demanda continúa, que evidentemente continúa, pues van a aumentar los precios. Pero además hay una cosa que yo es que, bueno, con alguien que fuera experto en el sector inmobiliario me gustaría entender. Y es que hace, pues quizás 40 años, comprar una vivienda en España era una cosa bastante asequible, no digo para la clase media, sino para la clase media más desfavorecida. Y sin embargo, hoy en día, hoy, después de los gobiernos estos que dicen que defienden al trabajador pero que resulta que encarecen todos los productos, hasta los alimenticios, la vivienda se está convirtiendo en un artículo de lujo. Es decir, aquellos que están legislando y dicen que trabajan para la clase trabajadora, su track record en estos últimos 40 años en los que se han ido turnando, lo único que han conseguido ha sido subir la vivienda. Entre otras cosas porque ha subido el precio del suelo, que es con el que se financian además los ayuntamientos. Entonces quizás el problema no está en el dueño de la casa, sino que a lo mejor lo que estamos hablando es que hay un problema serio de financiación, precisamente porque no hay un rigor en cuanto al uso del dinero público, que es el dinero de todos los españoles, y se están pagando una serie de chiringuitos que se están costeando con muchos impuestos, pero entre otras cosas con la subida del precio del suelo, que está implicando una subida del precio de la vivienda. Yo es algo que es lo que veo, es decir, yo no paro de ver casas con el antiguo anagrama del Instituto Nacional de la Vivienda, que están en zonas que no son, en todas las zonas, pero que muchas de ellas están en zonas… Están precisamente en barrios humildes. Voy a complementar lo que dice don Juan de Dios Dávila, aunque sea políticamente incorrecto, y haya tipos, como un ministro que se encarga de esto, que a lo mejor nos quisieran si pudieran aplicar la ley esa de memoria histérica. Había un ministro de la vivienda, un tal Arrese, que era de Corella, provincia y municipio maravilloso, municipio de Navarra, que hizo, y algunos más, que hizo exactamente y anteriores a lo que se refiere don Juan de Dios Dávila, es decir, viviendas para la clase obrera, para la clase trabajadora. Estamos viendo que están surgiendo negocios ahora mismo, precisamente para los pensionistas, pero para los pensionistas, para trabajadores que no son de clase, digamos, alta. Las hipotecas inversas. Las hipotecas inversas. Que ya están de moda en países como Holanda, como Francia y tal. Eso es, pero ¿quién se está pudiendo tener esa financiación, que es discutible, pero esa financiación? Personas que para nada, para nada, tienen unos sueldos, o tuvieron unos sueldos, unos trabajos altísimos, sino que con unos sueldos más bien humildes, fueron capaces de comprar una vivienda. Y hoy es el ahorro que tienen para poder complementar una pensión que ha destrozado el Partido Socialista y otros partidos que han estado en el gobierno y se han ido turnando, y que no han resuelto el problema de pensiones. Entonces, nos vamos empobreciendo al grito de defendamos a la clase trabajadora, pero cada vez hundiéndola más en la miseria. El que hoy se puede beneficiar, entre comillas digo beneficiar porque es discutible, de esas hipotecas inversas, está siendo gente que no tenía sueldos muy altos, pero que curiosamente hace 40 años tenía la capacidad adquisitiva para comprarse una vivienda. Sus hijos hoy va a ser imposible, pero incluso la clase media con mejores recursos que esas personas, los hijos de esa clase media, no van a ser capaces de comprar una vivienda porque se está convirtiendo en un artículo de lujo gracias al socialismo y a otras personas o a otros gobiernos que, bueno, pues que a lo mejor han encarecido el suelo precisamente por poder financiar chiringuitos que lo que llevan es a un uso abusivo de los fondos públicos, que son el dinero de todos los españoles, un gasto ideológico y que va en detrimento del bienestar de todos los españoles. Luego escucharemos dar argumentos técnicos a mi buena amiga María Mato, que es portavoz de Fotocasa, que va a complementar buena parte de las cuestiones que ha puesto sobre la mesa de manera certera don Juan de Dios Dávila. Juan Jara, ¿qué te parece? El precio de las cosas no puede estar intervenidas por el Estado o por el Gobierno, ninguna. Ni el precio de los tomates, ni el precio de los servicios que recibimos, ni el precio de la vivienda o del alquiler de ninguno de esos bienes que necesitamos para vivir. Porque automáticamente, en muy poco tiempo, rápidamente, se producen varios fenómenos y es escasez, es mercado negro y la ruina del que se le haya ocurrido invertir en tal o cual recurso que después pone a disposición de la sociedad. No se nos puede escapar que los españoles, sobre todo el común, la media del pueblo español invierte básicamente en su vivienda y después acaso en un plan de pensiones o algún pequeño fondo de inversión o cuatro acciones de alguna empresa de las grandes, pero sobre todo en su vivienda. Este gobierno de taimados, traidores, que no son ni comunistas, son élite al servicio de ese nuevo orden mundial que es globalista, anti-humano, que se dedican ahora, básicamente atacan con esta ley a la seguridad jurídica de la propiedad privada en España, algo tan sencillo como la vivienda, que está muy protegida por todo el derecho español históricamente y después tocando la propiedad, la propiedad privada. Estos pilares de nuestra sociedad, esta ley la ataca directamente y pone en solfa justo lo que más le interesa a este gobierno que es sin duda acabar con la clase media, que es el mejor invento del siglo XX y el XXI en España. Si acabamos con la clase media, los tiranos se convierten en tiranos absolutos y todo lo demás en ovejas, ganado de toda guisa, sin ánimo de defender al ganado, que se dedican a dar leche, a dar lana, a pagar impuestos para que ellos vivan como sátrapas persas en palacios, aviones, etcétera, etcétera. Bueno, como esto que vemos en Davos, que es una vergüenza, predicando la gente, la agenda está la trinca y vente, ¿no? Vente y trinca. Trinca y vente o vente y trinca. Pero eso sí, ellos en limusinas, con una corte de secretarios, secretarias y todo tipo de lujos, para que nosotros seamos muy sostenibles y ellos cada vez más ricos a costa de nuestro esfuerzo. Esto es lo que está detrás de todas y cada una de estas leyes. Porque, ojo, parense ustedes a pensar qué cantidad de ley está generando este gobierno de traidores. Es increíble, es increíble la cantidad de aspectos de nuestras vidas que están siendo radicalmente transformadas a peor. Lo que pasa es que estas cosas, es decir, por ejemplo, una violación hoy ya se paga más barata que hace un año. Y eso ya no será noticia, porque es la ley y el imperio de la ley teóricamente está. Entonces, todo esto está ahí, empapándolo todo, ¿no? ¿Por qué no se puede sacar un mineral raro en España? Para que lo saque quien tiene que sacarlo donde tiene las explotaciones en África. Es todo deliberado. No son tontos, son malos. Eso sí, esa malicia es a costa de nuestra vida, la de nuestros hijos y nietos, y todo lo que de España nos guste desaparecerá en 20 o 30 años, porque no va a quedar nada con lo que hacerla. Don Luis Magán. Bueno, al hilo de lo que dice Juan, yo creo que el próximo gobierno, si fuera de centro derecha, si realmente tiene los votos suficientes para... Lo va a ser, lo que pasa es que, y de ambas cosas están sobrados de uñas y dientes, van a pelearlo hasta el final, como dice don Juan Jara, no es que sean ineptos, no, no, son malos, son malos y van a jugar al límite del reglamento que llevan tiempo haciéndolo. Bueno, lógicamente cualquier gobierno, digamos un poco, haría todo lo posible que estuviera en sus manos dentro de la legalidad para seguir allí, en este caso en Moncloa. Pero lo que vengo a decir en definitiva es que este gobierno, el próximo gobierno, mejor dicho, si realmente es de centro derecha, va a tener una tarea titánica los primeros meses de su mandato para derogar tantísima ley, como bien decía Juan, que se está aprobando en contra de los intereses de la ciudadanía nacional. Hoy hemos comprobado que estamos en plena campaña, en plena pre-campaña electoral, nos quedan 42, 43 días, si no me equivoco, 43, 44 días, si no me equivoco, para las elecciones del 28M y esto es un acto más de pre-campaña, están haciendo, han aprobado una ley para que el sábado, que si no me equivoco está la convención municipal del Partido Socialista en Valencia, que solamente va a ir Simo Puit, pues aplaudan todos los candidatos esta ley. Y la presentan los dos partidos que apoyan externamente a este gobierno de una manera total, Esquerra Republicana y Bildu. Y al margen de que sean los dos partidos que van en contra de la nación española, que sean aquellos dos partidos que representan el independentismo más virulento, yo creo que lo han hecho a propósito. El gobierno lo ha hecho a propósito por dos motivos. Uno, desde un punto de vista también vinculado al 28 de mayo, que es el mensaje de que Esquerra Republicana da el mensaje de que su cercanía al gobierno le va a permitir hacer, o sea, interferir, digamos, un poco en la política nacional, evidentemente. En una ley tan importante como la ley de la vivienda. Y por otra parte, el Partido Socialista, el Partido Sanchista, más que Podemos, que yo creo que lo va a rentabilizar más esta ley, el partido, el señor Sánchez, que Podemos, está diciendo... De momento Podemos no ha dicho que vaya a votar a favor, ya ha suído a Velarra esta mañana. Por eso te digo. Pero solamente en la presentación dan un mensaje claro, el Partido Socialista, que es, si se desinfla en Cataluña nuestros aliados que están en estos momentos en el Moncloa, es decir, los Podemitas o Compromís, perdón, o En Común, etcétera, etcétera, podemos hacer un gobierno Esquerra Republicana, Esquerra Republicana, Partido Socialista Catalán. Y por otra parte, en el caso del País Vasco, o sea, en el caso de Bildu, pasa un poco igual. Es un mensaje claro al PNM para decirles, oigan ustedes, ya no le necesitamos para nada. Vamos a tener probablemente en la próxima legislatura un gobierno de coalición de izquierda, extrema izquierda, como lo que tenemos en Madrid. Está claro. Nos vamos a publicidad. Mirad, lo único que tiene que pasar para que ese escenario, que no es ninguna quimera y que, no digo que sea probable, pero puede ser posible, que ha dibujado Pagán, es que el Partido Socialista Obrero Español se quede por debajo de los 90 escaños, que ya me parecen la leche, ya me parecen la leche. Todo lo que sea más de 90 para el Partido Socialista, padre nuestro que estás en los cielos, porque lo que ha dibujado Pagán no es ninguna tontería. Y por mucho que crezca Feijó, y aunque Vox también viera aumentadas sus expectativas electorales y su número de escaños, las matemáticas seguirían siendo muy justas. Y es increíble, pero es verdad, España desgraciadamente sigue siendo un país partido en dos bloques prácticamente, prácticamente idénticos, que ahora mismo son. Y es nuestra línea ideológica editorial, lo siento si alguien se molesta. Los patriotas y los que creemos en la libertad, y en el Estado de Derecho y los otros. Publicidad y volvemos. Alexandra D. V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradev.com Nutrimos las mentes más brillantes, para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918-33-1335 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en juanbravo55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día. Y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Vamos a seguir un poquito, un ratito con este asunto porque hay más testimonios que quiero ofrecerles. Primero un testimonio técnico de mi admirada María Mato, que fue compañera mía algunos años en otro medio de comunicación y ahora desde hace algunos años también ya desempeña con una profesionalidad y una eficacia. Fuera de lo común el papel de portavoz de una de las empresas, bueno, se puede decir, no pasa nada, ¿no? De fotocasa, pues que se dedican a este asunto y por tanto técnicamente son las más cualificadas para opinar de esta ley. Es un poquito largo, es un minuto y pico, pero ponedmelo entero a María Mato. Bueno, creemos que solamente se está teniendo en cuenta a una parte del mercado, que es ese inquilino, esa protección al colectivo más vulnerable y que se está dejando de alguna forma de lado a esa otra parte fundamental que conforma el mercado, que son los propietarios, ¿no? Al no ofrecerles seguridad jurídica y esto podría degenerar en un clima de inestabilidad en el mercado. Nos parece una limitación que lo que está haciendo es demonizar un poco al propietario al querer también incluir en esa definición de gran tenedor, que a lo mejor suelen ser los fondos, a los pequeños propietarios particulares que pueden tener tres, cuatro, cinco, incluso seis viviendas o hasta diez. No creemos que sea lo mismo esa comparativa de gran tenedor como puede ser un fondo a una persona particular que se le pueda tratar igual que esa figura jurídica que puede ser un gran fondo. Nosotros creemos que este tipo de medidas también desincentivan a los propietarios a que sigan manteniendo estas viviendas en el mercado del alquiler porque hay que recordar que nuestro mercado del alquiler está conformado en el 90%, casi más del 90% del parque privado, es decir, está en manos de los particulares y eso evidentemente hace que se esté trasladando una responsabilidad que es de la administración pública de regular estas normativas y equilibrar el mercado hacia los propietarios particulares privados. Y no creemos que ese traslado de responsabilidad sea justo. María Mató, ¿querías apostillar algo Magán? Yo le diría a María que tuviera muchísimo cuidado con eso de plantearlo de la inseguridad jurídica porque va a coger un cabreo el señor Sánchez como lo ha cogido con Ferrovial, tremendo. Y puede crear un problema a casa, fotocasa, fotocasa, perdón, fotocasa, una gran empresa. ¿Quieres que antes de darte la palabra, Juan de Dios, escuchemos? Es que él lo ha seleccionado, después desinfectamos otra vez, no os preocupéis, lo hace Évole con algunas de sus invitadas, pues lo hacemos nosotros también. Pero vamos a escuchar un poquito a Ada Colau porque no me van a decir ustedes que no tiene WhatsApp, que la actual alcaldesa de Barcelona, pero que fue durante muchos años la cabecilla de unos tíos que eran del Movimiento Ocupa, que entraban en tu casa, si estabas dentro o no, o te echaban a bofetadas, ¿qué más dais? Si no estabas, entraban, te ocupaban y tal. Ada Colau, ex líder del Movimiento Ocupa, opinando hoy sobre la ley de vivienda. Lo siguiente será, pues no sé, que los golfos apandadores opinen sobre lo que yo les diga. Ada Colau. Pues como Ayuntamiento de Barcelona podéis imaginar que celebramos que por fin se consiga una demanda histórica de los movimientos por el derecho a la vivienda, que hace décadas que piden que haya una ley de vivienda, como en otros países europeos. Y en concreto, desde el Ayuntamiento, ya en 2015 fijamos como prioridad que se hiciera una ley de vivienda que regulara los alquileres y pusiera un límite a las subidas abusivas que se producen en todas las grandes ciudades. Como digo, es una demanda histórica y hemos trabajado mucho para que llegue este día. Hoy es un mérito colectivo y yo quiero felicitar a todo el mundo que lo ha hecho posible. Esto no era imaginable cuando habían gobiernos monocolores del Partido Socialista, porque dentro del propio Partido Socialista hay sensibilidades distintas, contrarias a la regulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda. Aquí en Cataluña, por ejemplo, Salvador Illa, de manera reiterada, ha dicho que están en contra de la regulación de los alquileres. El exalcalde socialista de Barcelona hoy es el presidente de las grandes inmobiliarias y fondos de inversión que se opone a esta regulación, incluso amenazado con recurrirla judicialmente. También todo el mundo conoce que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, tampoco era favorable a esta regulación. Y finalmente, gracias a que ya no hay gobiernos monocolores, sino que hay una coalición con una pluralidad de formaciones progresistas, pues hoy es posible celebrar esta primera ley por el derecho a la vivienda con una regulación que pone límite a las subidas abusivas de los alquileres que amenazan la vida no solo en Barcelona, sino en todas las grandes ciudades del país. Que amenazan la vida, dice la paisana. ¿Amenazan la vida a algunos de los que no sé si son tus amigos personales o tus compiches políticos? Eso sí que amenazan la vida. Don Juan de Dios de Avila. Bueno, lo primero es que hay algo que ha dicho esta persona de... María Patoz, la portavoz. Y que apuntaba antes don Luis Magán, es el tema de la inseguridad jurídica. Claro. Es un hecho. Es un hecho, o sea, no es que sea discutible, es que es un hecho. Es que es real. Una gran empresa como Ferrovial se ha tenido que ir precisamente porque está diciendo que hay inseguridad jurídica en España. Pero es que cuando hablan de derecho a la vivienda, dices, y el propietario que tiene una casa y que la quiere alquilar, ese no tiene derecho a la vivienda. Ese no tiene derecho a complementar su pensión. Porque desgraciadamente los últimos gobiernos, en los últimos 40 años, de todas las tendencias, no han querido, no han querido, no han sabido. Pero yo creo que no han querido ir solucionando el problema de las pensiones y no han querido limitar esa subida del suelo. El derecho a la vivienda es solamente para unos, pero no para todos. Entonces, ¿qué derecho a la vivienda? ¿De qué derecho me están hablando? Es un derecho, es completamente arbitrario. Es el derecho a quitar la propiedad privada y a que nadie pueda llegar a tener vivienda. Porque ni siquiera el que está alquilando va a poder comprarse una casa. Porque desgraciadamente las casas, este gobierno socialista y los gobiernos socialistas anteriores que ha habido y otros gobiernos de otros colores, lo único que han hecho ha sido subir el precio de la vivienda porque suben el suelo. Y si suben el suelo, el precio del suelo, pues sube la vivienda. ¿Por qué? Porque están necesitados estos gobiernos de estos últimos 40 años que hace falta ya un cambio, hace falta un cambio, pero un cambio de verdad. No turnarse. Hace falta un cambio en las políticas de verdad. Porque lo que estamos viviendo al final es la consecuencia de una subida constante del suelo. Y vuelvo a insistir en lo mismo. El que hoy en día está beneficiándose para complementar su pensión porque está alquilando una vivienda, no es una persona rica. Le voy a pedir una cosa porque... Un trabajador que ha conseguido hace 40 años comprar su vivienda y ahora que está necesitada la está alquilando. Para que te entienda todo el mundo, yo no me voy a pronunciar, no debo. Tengo una opinión regular de ese producto. Es perfectamente legal y hay entidades, por supuesto, y además es un producto que está inventado ya hace muchísimos años en países nórdicos, yo creo, y en Holanda y en más sitios. Lo ven ustedes, había hasta una serie de estas infumables que te ponían alemanas o holandesas que te ponían en televisión española hace unos años donde había matrimonios ya de jubilaos que hacían estas cosas. Ha mencionado Dávila varias veces algo que se llama hipoteca inversa y lo ha fundamentado muy bien. Y ha dicho que, claro, hay mucha gente que se ha visto obligada a recurrir a eso porque las pensiones y el poder adquisitivo de gente que se ha pasado décadas trabajando como negros, los últimos gobiernos no han hecho más que destruirlo. Pero le voy a pedir, por si no todo el mundo sabe exactamente qué es una hipoteca inversa, que lo explique. Bueno, una hipoteca inversa básicamente lo que consiste es que yo soy dueño de mi casa y lo que hago es que me da una renta garantizada durante el tiempo que yo vaya a vivir fundada sin perder yo la propiedad de la vivienda, pero fundada en el valor de esa vivienda. ¿Qué pasa? Que evidentemente hay un riesgo actuarial que yo voy a tener que pagar en el precio, hay un beneficio que voy a tener que pagar, hay un riesgo de tipo de interés porque es distinto el tipo de interés a lo largo de los años. Todo eso va a ir en la cuota que sea capaz de darme a mí esa empresa que de alguna manera es como pedir un préstamo o rehipotecar mi casa para que me den una renta hasta que yo fallezca. Eso, perdona el paréntesis, es un negocio, espero no ser muy bruto al expresarlo, puede ser un negocio redondo para la empresa, que insisto, es un producto perfectamente legítimo y tal, como el que se dedica a comercializar derivados de bolsa, otros productos muy complejos y tal. Está de puñetera madre, digo, por si uno desgraciadamente se muere a los 70, pero como se muere a los 100, pues hay que hacer un mal negocio, claro. Hace mal negocio, pero claro, lo que quiero decir es que todo el riesgo actuarial, el riesgo de tipo de interés, el IPC, todo eso va en detrimento de la cuota que tú vas a recibir porque evidentemente la empresa tiene que ganar. En fin, es discutible, vamos, discutible como cualquier otro producto financiero. Al final a nadie le obligan a firmar, oye, y tú, y además si tienes necesidad, porque dices, es que cobro una pensión de, con perdón, de tal, y me faltan 600 euros al mes, pues oye, pues a lo mejor necesita recurrir a eso, ustedes estarán aburridos de oír cuñas de, si tiene, para otras cosas también, y ahí entramos en un terreno más pantanoso, si tiene usted una vivienda en propiedad, no se preocupe. Claro, pero ya lo que voy fundamentalmente, que se puede en cualquier momento discutir de ese producto financiero, que son sus contras, pero ya lo que voy es que mucha gente que tiene una renta muy limitada está consiguiendo complementar su pensión gracias a que es propietario de una vivienda, pero que fue capaz de comprarse esa vivienda hace 40 años, hace 40 años, bueno, y 40 años es incluso el rebufo de los 80, pero desgraciadamente hemos sufrido un turno político que no han cambiado las políticas, no han cambiado las políticas socialistas, digo, porque son los que han marcado el rumbo en España, son las políticas socialistas, pero el que ha venido turnándose no ha cambiado esas políticas socialistas y estamos en esta situación en la que gente con una renta que no es de una persona rica puede complementarla gracias a que alquila su casa y viene una ley que te va a poner tope a esa persona que necesita de ese ingreso adicional en nombre de que parece que es rico, oiga, que no, que hay gente que trabajaba en Michelino, que trabajaba en Barreiros, que se pudo comprar una casa en Villaverde Alto o en Villaverde Bajo y ahora le van a poner un tope y dicen, oiga, que esa no es una persona que vive en La Moraleja, que es una persona que vive en Villaverde, que está alquilando su casa en Villaverde, entonces eso es el socialismo y por supuesto una derecha que no ha querido cambiar esas políticas, cada palo tiene que aguantar su vela. Y sabes que será lo próximo y no quiero dar ideas, pero claro, es que como dice don Juan Jara, no son tontos, son malos, o sea que a lo mejor a alguno ya se le ha ocurrido esa cosa anacrónica llamada impuesto del patrimonio, que no existe casi en ningún país del mundo y que yo lo recuerdo porque cuando conocimos tiempos mejores en este oficio, hace muchísimos años, desde luego no los actuales, pues en alguna ocasión tuvimos que tributar por él y que no tenía en realidad efectos recaudatorios, verán a dónde quiero llegar, sino efectos más bien de cruzar datos, con la renta, con el IRPF y tal, me acuerdo que en aquellos tiempos del cumple eran 25 billones de base imponible, pero no computaba, no computaba como patrimonio, digamos, a esos efectos, tu vivienda habitual, porque se entendía y se sigue entendiendo de momento hasta que nos, a Chiqui Montero, no porque no sabe nada de impuestos, pero tiene gente alrededor que sí que sabe, ella sabe de otras cosas. Digo, tributar en el IRPF porque se entiende que nadie negocia con su vivienda habitual. Cuidado que no lo empiecen a considerar también como, claro. Hombre, lo van a considerar inmediatamente. Hombre, inmediatamente porque dices, oiga, yo tengo un piso, imagínense, los que sean de Madrid, en la calle Velázquez de Madrid, que a lo mejor me lo dejaron mis padres y mis abuelos, que es un piso grande y tal y no sé qué y está valorado, yo qué sé, voy a improvisar en 600.000 euros o 700.000 a precio de mercado. Este tío es un multimillonario, es un capitalista, es un... ¡A por él! Y entonces, y llegarán al expropiese don Juan Jara. Es decir, al final, no es que acabarán atentando, es que están atentando ya contra la propiedad privada. La propiedad privada a las personas nos da una cierta seguridad y por lo tanto nos permite en un momento dado apartar de nuestro cuello la bota del tirano. Y justo es eso lo que no quieren. Porque solo eres libre cuando no dependes. Cuando tú haces gente sin familia, sin nación, sin ley, sin libertad, sin unos jueces independientes que te protejan. Y sin un techo. Y sin un techo, has convertido a alguien en un vagabundo, aunque después lleve un teléfono de 2.000 euros. Es un pobre, es un vagabundo. Usted lo llama vagabundo, yo lo voy a llamar esclavo. Lo has convertido en un esclavo. Correcto. Sumiso del gobierno y del poder. Y eso es lo que quieren. De hecho, quieren sustituir, o sea, esto está ya previsto. Es decir, oiga, usted no va a tener un vehículo turismo para moverse, para ir a trabajar o para desplazarse con su familia. No, usted va a utilizar el transporte y va a pagar por uso. De tal manera que habrá una gran Uber, una gran Cabify, que será estatal, si depende de este gobierno o otros similares, de tal manera que dice, oye, pues tengo que ir de tal sitio a tal otro, pues estos son 40 euros y pagas. Ya no pagas el impuesto de vehículo de transmisión mecánica, no pagas la gasolina, pagas solo por uso. Y claro, el día que se caiga la APP o el gobierno no te quiera dar a ti porque seas un mal ciudadano el transporte, ese año no vas a Javea. Y estás... Si me apuras y no puedes venir a trabajar, como los que venimos aquí, que estamos a cuánto, a 25 kilómetros de Madrid o 30. Tienes que venir al transporte público, que está muy bien y es maravilloso porque estamos en la Comunidad de Madrid, pero hacinados porque, claro, tendremos que ir todos amontonados, si nadie podemos tener coche privado, pues ya me contará. A mí me llama la atención, don Gurico y con tertulios, que en una España que estamos cansados de escuchar el término de España vacía, España vaciada, España y tal, ¿cómo puede ser tarcado el suelo? El suelo, y corrígeme si me equivoco, Juan de Dios, que no soy un experto del mercado inmobiliario, siempre era aproximadamente el 60% del valor final de tasación, de la historia. El 60%. Pero es que sobra suelo en España. Yo soy un experto, me parecía siempre una puñetera salvajada. Hombre, uno, o sea, yo no soy experto en temas inmobiliarios. Pero yo recuerdo muy bien el dato, 60% el suelo, 40% la vivienda. Pero fíjense, si uno sobrevuela Madrid, es que ves que hay mucho terreno. Hay mucho terreno. Pero luego usted sabe que las leyes... San Sebastián, no porque está pegado entre el bar y la montaña. Pecado los ayuntamientos, las leyes se reservan un 10 o un 15% de terreno de no sé qué, del retranqueo de no sé qué, de las aceras de tal... Yo creo que, sinceramente, hay un tema de financiación de los municipios, que es por lo que hoy, en un momento determinado, se dio libertad de subida del suelo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues hay un gasto desaforado público en tonterías. En tonterías. Y estamos poniendo en riesgo las pensiones, estamos poniendo en riesgo la propiedad privada de la gente, que tenga la capacidad de acceder a esa propiedad privada. Que tenga la capacidad, hoy, una persona que sale de la universidad y se pone a trabajar y pueda llegar a comprarse una casa. Eso es lo que está en riesgo. ¿Por qué? Porque estamos financiando que investigues, en fin, no quiero decir las palabras que me parecen completamente sueces de las campañas del Ministerio de Igualdad, que habría que cerrar, que son 500 millones de euros directamente que nos ahorrábamos y no serviría nada más que para evitar que haya lenguaje malsonante y haya corrupción de menores, desde mi punto de vista. Vamos a ir rematando el tema de Luis Magán y si quieren hacer alguno punto de base, se lo cambiamos. Sí, por eso el trabajo que tiene el próximo gobierno, si llega a ser un gobierno de centro-derecha, va a ser arduo durante los primeros meses. Pero volviendo del futuro al presente, esta ley que la van a apalancar 18 votos de los partidos políticos que conforman la parte más independentista del Congreso de los Diputados, exactamente, Esquerra Republicana y Bildu, es una ley que va en contra también, bueno, que dicen que va a favor de los alquiladores, de los inquilinos y que ellos creen que el gobierno cree, el gobierno y estos partidos políticos creen que va a beneficiar a su, entre comillas, su electorado. Pero no olvidemos que España es un país de pequeños propietarios. Es decir, según ASVAL, que es la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, el 95% de los propietarios son pequeños propietarios. Y encima, esta ley baja de los 10 apartamentitos, que puede ser, estamos hablando de viviendas, pero pueden ser apartamentos en Usera o pequeñas viviendas en Vallecas o en Villaverde Bajo, estoy hablando de zonas de Madrid, pero puede ser en cualquier parte de las grandes ciudades españolas, y lo baja a 5 propiedades que consideran ya un gran propietario. Y por último, perdóname, queridísimo Eurico, pero disiento de ti. Es decir, ellos, cuando comenzabas este asunto, decías que se ha aprobado una ley que han aceptado todos. Hay un tema que tanto Esquerra Republicana como Bildu, como, no sé si podemos, pero por lo menos estos dos, han intentado por todos los medios mantener y afortunadamente no se han mantenido. Es decir, que la ley podía haber sido mucho peor. Es decir, el 3% que se indica de subida, de tope de subida para el 2023, ellos querían hacerlo indefinidamente. Es decir, en el 23, en el 24, en el 5. No conocía el trazo tan fino, pues mira, me lo noto. Pero eso lo intentaron negociar hasta el último momento. Y Calviño, que tiene una cierta lucidez en algunos momentos, lo impidió. No, hombre, lo que tiene son estudios, aunque los utilice a veces para el mal. Pero en principio la ley podía haber sido todavía mucho peor de lo que ha sido y de lo que va a salir, mejor dicho, del Congreso de los Diputados. Es que a mí me hace gracia, porque ¿por qué no congelan los impuestos? Pero lo congelan el impuesto del IRPF que se pagaba hace 40 años. No, antes de congelar, ¿por qué no deflata la tarifa? ¿Por qué no deflata? Que luego tienen el cinismo de decir que es mentira los que decimos que han aumentado los ingresos fiscales. Pero, coño, si salió el otro día la cuchicuchi montero esta para reconocer, pero ¿cómo no van a haber aumentado? Y hablamos el otro día de ello, de imposición directa e indirecta. Pero si tenemos una inflación, hoy hemos conocido el dato, no le hemos dedicado apenas, siguen sacando pecho porque va decreciendo, decreciendo, que son unas décimas, 3,3 me ha parecido verla general, decreciendo el aumento de precios. Pero los alimentos siguen en el 17%. Es que la subyacente está creciendo. Claro, y perdón por el paréntesis, ¿y saben lo que está creciendo más ahora? Lo que consume más la clase media pobre. Lentejas, garbanzos, para que me entienda todo el mundo, carne de cerdo, eso es lo que más se está subiendo ahora. Perdona, Juan. No, no, pero si era un apunte por corroborar lo que muy bien decías. Es decir, si alguien se mete en el borrador que te plantea la agencia tributaria de la renta, que desde el martes ya podemos empezar a seguir pasando por caja. Yo siempre recomiendo, y he hecho más de una declaración de la renta en otros tiempos para otro amigo, porque de esto sí sabíamos, hasta que dejamos de recibir las actualizaciones, que la hagan ustedes. No digo más que lo que estoy diciendo. No porque les vayan a engañar, no. Porque en muchas ocasiones hay formas perfectamente legales y se puede uno llegar a ahorrar un duro. No quiero decir más de lo que estoy diciendo. Si pueden o tienen a un familiar que esté formado en esto y se la puede hacer, o tiene un programa de ordenador que hoy en día ya lo hace la máquina, haganlo ustedes. Hay 80 euros que les va a compensar. Háganlo ustedes. Lo que yo quería plantear, y es que si se fijan ustedes en el borrador inicial, que te manda la administración tributaria, esta manada de sicarios que van a comisión para sacarnos el lomo, ahí sí hay variable. Un médico que funciona mejor no gana más, pero un inspector de Hacienda sí. Esto es intolerable. Pero a lo que voy, la cuota autonómica ya no es como la estatal. En Madrid, la cuota autonómica baja. Ya es menor que la estatal. Porque en la Comunidad de Madrid, doña Isabel de Ayuso, sí ha deflactado las tarifas del IRPF. Cosa que la Chiqui Montero, que tiene por único mérito el ser sevillana, no ha tenido la santa desvergüenza de actualizarlo. En contra de la economía de todos los españoles. Y dejemos una buena noticia para nuestros espectadores, que es que esta ley, que se va a aprobar aproximadamente la ley de vivienda, es muy probable que en algunas comunidades autónomas no se implante. Es decir, en Madrid, en Andalucía... No, no, porque la van a recurrir. Exactamente. Y porque hay una fórmula, digamos que tienen bastante libertad las comunidades autónomas para implementar la ley en sus últimas consecuencias. No, 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 es que el tema de la... Que yo tampoco lo sabía, pero me lo he estudiado un poco esta mañana, más que nada para venir aquí con los deberes hechos, no como algunas ministras, lo que llaman las zonas tensionadas y tal, son competencias autonómicas. Exacto. Y desde el punto y hora en el que el gobierno central, el Ministerio de Vivienda en este caso invade las competencias, es recurrible. Pero vía sobre la réplica, la contraréplica, y me perdonan ustedes que... Nada. Y es que el Tribunal Constitucional que tiene que resolver esto, ya está en malos de los malos. Y estas cosas las va a resolver cagando virutas, como diríamos en Trianas. 13 años para la ley del aborto, pero esto en 3 meses está resuelto. Con lo cual, se ha convertido de facto en un elemento más a disposición de Nerón Sánchez. Con lo cual, ahí no vamos a ganar gran cosa. Estamos perdidos. Un minuto, un instante de publicidad, volvemos enseguida, y volvemos porque tenemos que cambiar de asunto y saludar a un buen amigo, Alex Navajas. No se vayan. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es Hotel Las Dunas. Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. El más exclusivo de toda la Costa del Sol. Alexandra D. V. Te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradev.com El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora, con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Simbioline megaflora, de Mundo Natural.